Hola, hola para todos y todas, una vez más los saludo desde nuestro programa Sanamente. El día de hoy abordaremos un tema muy especial y es la tercera juventud. Aquí hacemos alusión con la tercera juventud a nuestros adultos mayores. Para eso el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros la gerontóloga de nuestro municipio, Carmencita María Zuluaga. Zuluaga, bienvenida Carmencita, gracias por estar aquí. Gracias Liza a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a este tema tan importante y entonces empecemos a acercar a la comunidad con este término que es de la administración en cabeza de nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez. Hemos adaptado y adoptado y es el término de la tercera juventud para referirnos a nuestros adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores se reconocen a partir de los 60 años de edad. ¿Qué población tenemos acá en nuestro municipio que corresponde a la tercera juventud? Sí Liza, aquí en nuestro municipio tenemos una gran población de los adultos mayores en nuestro municipio o como lo llama nuestro señor alcalde, los de la tercera juventud. También estamos haciendo un censo o una caracterización para conocer más a fondo en verdad cuánta población adulta mayor hay en nuestro municipio para tener real el dato de esta población. Así es Carmencita. Y bueno, contémosle a la gente por qué los hemos nombrado como la tercera juventud. Sí, la tercera juventud porque ya nuestros abuelos son más abiertos, son más de actividades. En nuestro municipio somos muy afortunados, primero porque contamos con un gran equipo de profesionales en todas las áreas para este tipo de población o tercera juventud. Como usted lo decía Liza, nuestros adultos mayores son de 60 años en adelante. Tenemos en el momento inscritos en el Centro Día 116 adultos mayores y en el Centro de Protección Social al Adulto Mayor hay 16 adultos mayores que viven en este centro. Bueno Carmencita, y es que nuestra tercera juventud corresponde a adultos mayores que son sujetos de derecho y que son activos en nuestra sociedad. Es decir, que tienen tanto deberes como derechos y responsabilidades. Esto quiere decir que, tú lo mencionabas ahorita, ya nuestros adultos o nuestros abuelos no tienen ese estigma. Hoy por hoy se ha ido avanzando en más proyectos que se incluyan los adultos mayores porque ya estamos abriendo como esa mirada a que nuestros abuelos no se quedan en la casa, no son los que se relegan a quedarse siempre de últimos en todas las actividades familiares, sino que vemos que ahora y sobre todo nuestro municipio también es pionero en incluirlos en programas desde deportivos hasta culturales, movilizando también como estas nuevas creencias de que nuestra tercera juventud todavía debe ser activa y socialmente aceptada en la comunidad. Sí Liza, nosotros ahora tenemos un proyecto muy bonito y es el de la orquesta, que deja muy en alto nuestra tercera juventud. La semana pasada estuvimos en un encuentro cultural de tercera edad con los municipios de Río Negro, Guatapé y Montebello y ahí miramos que Guatapé tiene muchas actividades emprendidas a lo que usted decía, la juventud, los jóvenes y con los adultos mayores que son nuestro legado más importante para nuestra sociedad. Así es Carmencita y acabas de decir algo muy importante, nuestro banco de saberes, nuestro legado, nuestros maestros de vida porque sabemos que son quienes tienen toda esa riqueza de conocimientos y experiencias que transmiten y que no podemos relegarlos a ese olvido colectivo que de pronto han sido tendencias a lo largo de la historia de pensar que el adulto mayor es esta persona que ya no puede aportar opinar en la casa, que de pronto se deja de lado en las actividades cotidianas y mira que mencionamos que son sujetos de derechos socialmente activos que además tienen muchísimo que aportar a la sociedad. Sí Liza, para eso también desde la gobernación de Antioquia, unos años atrás, se viene promocionando en todos los municipios del departamento la elección del cabildo de adulto mayor con el fin de promover los derechos y deberes de la población adulta mayor. En nuestro municipio lo vamos a realizar Dios mediante en el mes de octubre, noviembre. Son nueve adultos mayores y para lo que usted acaba de decir, es muy importante para que ellos salgan adelante, para que conozcan sus necesidades, para que no sean vulnerados los derechos al adulto mayor, sino que tengan eco ante los entes legales o administrativos que hay en nuestra comunidad. Así es Carmencita, y bueno el pasado 25 de agosto celebrábamos el día del adulto mayor y precisamente mencionando este tema de los derechos y deberes del adulto mayor, tenemos que en nuestro municipio además también contamos con una ruta de atención al adulto mayor y es que sabemos que no son personas que están exentas de sufrir algún tipo de maltrato o de violencia y es aquí donde también mencionamos este tema importante que a veces se desconoce o se relega a otros ámbitos cuando sabemos que es latente y es hablar de los tipos de maltrato o de violencia que se ejercen hacia el adulto mayor. Yo hablaba con la comisaría de nuestro municipio y me entristecía mucho porque uno sabe que los adultos mayores de nuestro municipio no son ajenos a ser violentados, cierto, y me decían que no había ningún registro de un adulto mayor que haya denunciado un vecino o un familiar, eso es lamentable porque uno conoce que en nuestro municipio hay personas que han pasado o están pasando por algún tipo de maltrato. La semana pasada hablaba con la trabajadora social, ya, digamos, entre comillas, muy alentadoras porque ya esta ruta se está activando y ya los abuelos, los vecinos, los conocidos están brindando información para que no se vulneren los derechos de esta población adulta mayor o la tercera juventud. Bueno, entonces eso es un dato que a la vez, tú lo mencionabas, en tristeza de pronto callar estas situaciones, pero entonces también vemos que cada vez más vamos generando conciencia sobre no quedarnos callados ante estos eventos de vulneración de derechos y en este punto sería bueno acercar un poco a la comunidad de esa ruta que tenemos, dando como una breve mención a los tipos de violencia o de maltrato que conocemos y que además están en nuestra ruta, la cual al final de este programa también les compartiremos y por ejemplo tenemos que hay un tipo de violencia que es la violencia física donde a través de golpes o a través de acciones que generen daño a la integridad física de un adulto mayor se está generando una vulneración de los derechos integrales del respeto a la vida. Sí, nosotros creemos que por solo golpes o por solo maltrato físico, pero es que nos tenemos que tener en cuenta de que esto puede llegar a la muerte, ¿cierto? Porque un adulto mayor ya es muy frágil o los moretones son susceptibles a muchos factores que desde la familia o desde los cuidadores se le pueden propinar a este adulto mayor y como usted lo mencionaba, Lisa, uno de los maltratos que hay muchos, pero los más comunes son seis y en esto entra el abuso físico, que en los golpes, en las bofetadas también uno se puede preguntar a un abuelo, ¿qué le pasó? No me dijo en el nochero o la baranda de la cama, cuando en realidad es otra la situación. Bueno Carmencita, y dentro de estos tipos de violencia o de vulneración de derechos también tenemos entonces el abandono que se produce cuando cualquier persona o institución que se encuentra el cuidado de este adulto mayor descuida totalmente las obligaciones que tiene con él. Es ahí donde hablamos de abandono, ¿sí? Donde de forma voluntaria se decide dejar a este adulto mayor a expensas de cualquier cosa que pueda pasar con él. También tenemos entonces el abuso patrimonial, que es donde se utiliza bien sea la pensión o los recursos económicos que tenga o disponga este adulto mayor sin su consentimiento para beneficio propio descuidando entonces las necesidades básicas que se deberían asumir con ese beneficio económico que posee este adulto mayor que generalmente corresponde a la pensión que bien sabemos que es producto de todo lo que durante su vida trabajó. Tenemos también la negligencia, que es que estando con su familia, el adulto mayor o en un centro asistencial no le suministran los medicamentos necesarios, no lo están diciendo adecuadamente, no le entregan cariño, no lo valoran. También tenemos aquí la negligencia. Tenemos el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, recordemos, es que cuando el adulto mayor está en la casa pero lo volvemos invisible, no lo tenemos en cuenta para nada y los adultos mayores así estén pasaditos en años todavía pueden ser muy autónomos y muy útiles en nuestros hogares. Así es, Carmencita, y hablando de esta ruta y reconociendo ya un poco más todos estos tipos de violencia es importante que la comunidad sepa, conozca y siempre tenga presente que cualquier persona puede identificar un evento de vulneración al adulto mayor, empezando desde los vecinos hasta la misma familia. Cuando se identifica un caso de violencia o de vulneración de derechos al adulto mayor lo ideal es que se dirijan inmediatamente, según el caso, a Policía Nacional o a la Comisaría de Familia. Sabemos que uno siempre recurre a la Policía cuando presencia eventos de maltrato que están ocurriendo en ese momento donde se pueda tener como un material probatorio para realizar denuncias. Sin embargo, la Comisaría de Familia está dispuesta 24 horas, 7 días a la semana cuando hablamos de violencia intrafamiliar en situaciones, perdón, al adulto mayor. Sí, esa es la ventaja, que tanto la Comisaría como la Policía Nacional trabajan las 24 horas, pero también podemos ser receptores los vecinos desde el centro de la gerontóloga, el hospital, el mismo hospital quien hará una valoración si así lo requiera el adulto mayor. Entonces, recordamos, estamos en la Comisaría con Fiscalía, según el caso, quien lo requiera para llevar a salvaguardar la vida de esta persona adulta mayor de nuestro municipio y fuera de nuestro municipio, porque también en las zonas rurales hay casos de violencia contra el adulto mayor. Bueno, Carmencita, ya conociendo un poco más de nuestra ruta de atención y mencionabas algo muy bonito ahorita y era que íbamos volviendo al adulto mayor invisible, se vuelve una persona que se deja de lado, lo mencionábamos al principio, y se le niega el compartir con todas esas personas que forman parte de su familia, porque pensamos que ya no son sujetos activos, que no tienen voz, que no tienen voto y sabemos que es todo lo contrario, y la invitación es esa, visibilizar y a valorar nuestra tercera juventud, darles ese cariño y ese afecto que merecen y ese respeto también que le debemos nosotros a estos adultos mayores. Sí, Lisa, es muy gratificante para nosotros desde las actividades que en el centro día se realizan, por ejemplo, ver a uno adulto mayor ya enviando whatsapp, chateando con uno, entonces todas estas actividades están abiertas a los adultos. Carmencita, ya que estás mencionando este tema de las actividades, podemos hacer un pequeño abrebocas de que en nuestro municipio, buscando visibilizar también todos los espacios para nuestra tercera juventud, estamos terminando de realizar adecuación y remodelación a nuestro centro día y más adelante seguramente nuestro alcalde será quien nos dé la buena nueva y adicional a eso podríamos contarle un poco más a la comunidad sobre los programas que en nuestro municipio tenemos para los adultos mayores, cuáles son, dónde se pueden inscribir y qué servicios se ofertan. Sí, Lisa, lo importante es que dentro del municipio entrara nuestros adultos mayores también a la tecnología, entonces para ellos ofertamos muchas actividades, lunes, miércoles y viernes tienen actividad deportiva, tienen musicoterapia, están en el gimnasio, tienen lectura para el adulto mayor, tienen música, los de la orquesta, tienen actividades religiosas, tienen actividades culturales, ya les va a quedar la zona húmeda también, listica, renovada para el disfrute de los abuelos, tienen su capilla, o sea hay una gama de actividades para esta población, porque el hecho no es que se queden en la casa, el hecho es rescatarlos, que bueno, que al abuelo no le gusta hacer ninguna de estas actividades que ofrecemos, pero al menos salen de la casa, se encuentran con los vecinos, con otro tipo de población y reviven historias que a uno también le sirven para su diario vivir, entonces la invitación es a que los abuelos se inscriban, que las familias los inciten a estar participando de estas actividades del Centro Día, que son actividades lindas y de mucho valor para nuestra comunidad. Carmencita, entonces es así como podemos visibilizar todo lo que desde la administración también se está fortaleciendo para adecuar espacios y para motivar todas estas actividades en nuestra tercera juventud y que nosotros como cuidadores, como familiares, como nietos, como vecinos, también motivemos a estos adultos a que participen de estas actividades o como bien lo decías tú, a que se involucren socialmente con otras personas que además les genera bienestar el salido de la casa. Sí, Lisa, los adultos mayores son catalogados que por viejos ya es enfermedad, no, con los adultos mayores podemos hacer infinidad de actividades, están prestos a la hora que sea y como sea para incluirse en las actividades así sea de niños, de la comunidad en general, entonces la invitación es a que se inscriban a estos programas y también a que denunciemos si en algún momento presenciamos de algún tipo de maltrato con nuestros adultos mayores o con los de la tercera juventud. Bueno, Carmencita, yo creo que aquí tenemos unos mensajes muy importantes para la comunidad y es visibilizar en primera instancia a estos adultos mayores y también estar pendientes, ser vigilantes de estos casos de vulneración de derechos y ser personas no partícipes del evento sino partícipes de generar estrategias para que este tipo de situaciones no sean silenciadas sino que se visibilicen y también se disminuyan estos índices de violencia que se presentan día a día y que van en constante aumento y más en nuestros adultos mayores que sabemos que son tan vulnerables pero no menos importantes, entonces podemos dejarle una invitación a toda la comunidad que nos está viendo. Sí, la invitación es a que las personas mayores de 60 años que quieran pertenecer a los programas que desde el Centro Día y obvio desde la Administración Municipal se están ofertando para ellos lo pueden hacer en este momento como nos están arreglando las instalaciones estoy trabajando en el Centro Comunitario con la trabajadora social allí de lunes a viernes me pueden encontrar y se les aclaran más las dudas y se les dará a conocer todas las actividades que ellos pueden realizar en estas instalaciones Así es Carmencita, entonces motivándolos a todos y reflexionando sobre la vejez como un estado mental como algo que nosotros visibilizamos discriminándolo de alguna manera y sabemos entonces ya todos los mensajes o los aportes y las enseñanzas que tienen nuestros adultos de la tercera juventud entonces muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por haber dispuesto también tus conocimientos y por estar siempre al cuidado de nuestros adultos mayores y de toda esta comunidad que es tan especial para nosotros Muchas gracias a usted Linsa por la invitación y a todos los adultos mayores invitarlos a que vengan a disfrutar de su Centro Día Ahora entonces los invito a ver nuestra cápsula mental del día de hoy Rutas de Atención Integral Política Pública de Salud Mental, Municipio de Guatapé Cordial saludo, mi nombre es Lore Eugenia Cardona Giraldo Soy la coordinadora del programa de adulto mayor en el municipio de Guatapé y en esta oportunidad vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia que hay contra el adulto mayor Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí misma, su familia y sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones Una persona adulta mayor es aquella que cuenta con una edad superior a los 60 años de edad Si usted es adulto mayor y vive en el municipio de Guatapé va a identificar algunas de las lesiones que están en la ruta de atención como violencias contra el adulto mayor La primera, la agresión física Esta se da cuando alguna persona quiere hacerte daño, provoca dolor en tu cuerpo te da bofetadas, quemaduras, con objetos cortopunzantes La segunda es el abandono, cuando el adulto mayor está en custodia de alguna persona o institución y es abandonada de forma voluntaria La tercera violencia es el abuso patrimonial Cuando un adulto mayor, una persona en particular, utiliza su jubilación o su pensión o alguno de sus recursos o materiales inmuebles para hacer beneficio propio de alguien La cuarta violencia contra el adulto mayor es la negligencia Esta se presenta cuando hay un adulto mayor con abandono ya sea por alimentación, por salud, por vestuario o por vivienda Esta se puede presentar cuando los mismos adultos van dejando aparte sus cuidados personales y cuando alguna de las personas cuidadoras o familiares hacen a un lado a este adulto mayor y provocan que se presente esta violencia Y la quinta violencia es el maltrato psicológico Esta se presenta cuando hay agresiones verbales, intencionales contra el adulto mayor ¿De qué manera la podemos identificar? Cuando hay humillación, cuando hacemos sentir mal a una persona, especialmente al adulto mayor y afectamos su parte emocional, psicológica y hacemos a un lado sin pensarlo, aislamos a nuestro adulto mayor y esto se puede presentar por cualquier persona, incluyendo vecinos, familia, institución o entidades públicas o privadas Luego de haber visto cuáles son los tipos de violencia y quiénes identifican estas violencias vamos a hablar de quiénes son los entes municipales que reciben la denuncia Para nuestro municipio son la Comisaría de Familia y la Policía Nacional Ahora vamos a hablar dónde debes de ir a poner tu denuncia En este caso, nuestro municipio son las Comisarías de Familia y la Policía Nacional Ahora te preguntarás quiénes son los entes que brindan protección a estos adultos mayores La Comisaría de Familia y la Fiscalía Estas personas, después de que el hospital realice una atención integral son las encargadas de velar por tu protección Así que está en tus manos cuidarte y cuidar a nuestros adultos mayores Muchas gracias a todos y todas las personas que se conectaron con nosotros hasta el final de este programa recordándoles que forma parte de nuestra Política Pública de Salud Mental de nuestra Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores y que es acompañada por nuestra Oficina de Comunicaciones y nuestro canal comunitario Corpagua TV Los espero nuevamente el próximo miércoles a las 5 de la tarde a través de nuestros canales de YouTube y a través de nuestra página de Facebook de Corpagua TV Muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!